Aménese, miro al cielo, qué bonitas Cada mañana si estás cerquita Te adoraré con toda mi vida Todo mi ser te necesita Ya no tengo dudas de que estás conmigo Todos mis amores los disipa tu amor Encontré un río que no para de correr Y sé que si me plantas a tus pies Yo no me moveré, no me moveré No me moveré, no me moveré En verdad de tu presencia no me muevo Sin miedo como Jacob yo me atrevo A quedar cojo de pierna pero con mi nombre nuevo A mi generación yo lo elevo Cuando decidí adorarte se me fueron los desvelos Later me unges con tu aceite Guardando tu palabra que radica mi deleite Señor yo quiero verte, tú nunca me sueltes Entendí que esto es bendición y no por suerte Ya no tengo dudas de que estás conmigo Todos mis temores los disipa tu amor Encontré un río que no para de correr Y sé que si me plantas a tus pies No me moveré, no me moveré No me moveré, no me moveré Y yo no me quito, me encontraste cuando estaba feíto Con tu sangre me limpiaste, me dejaste bien bonito Ay bendito, por ti dicen que me volví loquito Porque lo más loquito es que eres tú lo que yo necesito Plantado junto a corrientes de agua pa' beber Si piensan que voy a dejarte a ti Never Yo no me voy a mover, yo no me voy a mover Me quedo, me quedo, me quedo, no voy a retroceder Ya no tengo dudas de que estás conmigo Tú estás conmigo De este inmenso amor hoy soy testigo Amanece, miro al cielo, qué bonita es Cada mañana si estás cerquita Te adoraré con toda mi vida Todo mi ser te necesita Ya no tengo dudas de que estás conmigo Todos mis temores los disipa tu amor Encontré un río que no para de correr Y sé que si me plantas a tus pies yo no me moveré No me moveré No me moveré No me moveré Eh, 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 eh Dale, besa, besa No hablo de tan curiche Isaac Rojas Asper J.D. Minor One Y es que de aquí no nos vamos a mover Y no me moveré No más lágrimas, bro